Vamos a estar hablando de algo que la gente todavía no vio. Son imágenes escalofriantes, lo que les mostramos más temprano, en un caso que, sin dudas, no solamente atravesó a la sociedad, sino que atravesó también a la propia política argentina. Generó una grieta y tuvo una familia también. Ni hablar porque estamos hablando del hijo de lo que fue el presidente de Argentina, Carlos Menem, Carlos Menem Jr., que falleció en un trágico accidente. Que todavía queda plasmado, por lo menos, en Aviopic, en este documental, que va a hablar todo el mundo, Nico, te digo, va a hablar todo el mundo de esto, porque las imágenes, y están muy, pero muy bien hechas, son espeluznantes, de verdad. Tristemente bien hechas, ¿no? Esto pasó en la rueda nueva. Estamos viendo imágenes de lo que fue la realización de este documental. Hay imágenes más fuertes todavía, te digo. Ese es el protagonista, Santi Urraca, que firmaron todo este documental. Muy parecido, ¿eh? Sí. Y tiene un parecido también increíble a Carlos Menem Jr. La verdad que, básicamente, como decías vos, ¿no? Atravesó la política argentina, atravesó, sobre todo, a una familia. No, de hecho se habló, de esto que planteamos en un principio, de un tercer atentado, digo, ¿no? El atentado a la AMIA, Embajada de Israel, y esto se hablaba como un tercer atentado que después... El tema siempre lo planteó como un atentado. Siempre, siempre, siempre. Pero el expresidente de la Nación no, hasta 2014, que sí fue que lo dijo, ¿no? Después de un tiempo también con un contexto familiar diferente, el expresidente abonó... Ya no siendo presidente. Claro, ya no siendo presidente, y ya he reconciliado también un poco con su lema y demás, abonó la teoría de que podría haber sido un atentado. Pero lo cierto es que para la justicia no lo fue. La justicia determinó que hubo una imprudencia al mando del helicóptero que iba a una velocidad extraña y a una altura no debida para lo que era el helicóptero y que por eso perdió el mando de la nave. Habría que evaluar qué es lo que pasó, porque todo el gobierno de Carlos Menem en algún punto tuvo el sello de los atentados y en este sentido también, entonces la familia se apoyó en eso para ver si había algún tipo de devolución de favores por parte de la política. De hecho hoy nos visita a Antonella. Acá está Santo, bienvenida primero, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves estas imágenes? Ay, sí, casi me pongo a llorar. ¿Sí? ¿Fue fuerte? Sí, porque en realidad... Es tu papá, ¿no? Sí. Es raro, pensé que se iba a hacer, digamos, la biopic, o en realidad no sé si es un documental, porque yo fui parte de eso, a mí me llamaron para hacerme una nota, obviamente, para que salga en este documental. ¿Y tuviste que firmar algún consentimiento también? Eh, sí, sobre derecho de imagen, pero mi imagen. Tuya, ok. Mi imagen. No la diferencia. Exacto, no de mi papá. Ok. Eso no sé si es aparte. Pero sí, las imágenes son bastante fuertes y es algo que a mí me costó muchísimo superar. Qué increíble, ¿no? Porque de alguna manera vos nacés y todo ese ruido familiar o todo ese ruido político, vos eras súper chiquitita. Digo, todo ese reconocimiento también. Fue una gran lucha de tu mamá. Aquí en Aproviso le mando un beso muy grande, porque la conozco hace muchos años. Pero fue toda una búsqueda también, ¿no? De que te reconocieran a vos como hija. Amalia, le mandamos un beso enorme. Luchó muchísimo mi mamá. Imagínate que desde los cuatro años ya viene a hacer toda una lucha. Primero ella, después empecé yo. O sea, ya desde chiquitita, ya pasaron, ya tengo 34 años. Hace 30 años que vengo luchando. Fueron 25 años que yo supliqué cariño a una familia que nunca me quiso. ¿Y para vos qué pasó? Con lo de mi papá fue un atentado. Y no creo que la justicia argentina quiera decir ahora o afirme que fue un atentado, porque no le conviene decir que mataron a un hijo de un presidente de una presidenta. Digo, sobre ese debate que también se armó, hubo una exhumación del cuerpo, se analizó porque hablaban de balazos al helicóptero, de balazos a Carlitos Menem Jr. Y después está la otra teoría que él... Estilos desaparecidos. Claro, sí, sí. De hecho murieron todos los que atestiguaron. Recuerden, en esa época, si nos remontamos un poco las imágenes de Zulema Yoma, desesperada por tratar de ver qué indicio le pueden dar inmaterial de su hijo. Por eso también toda la lucha fue en solitario. En ese momento el expresidente no abonaba esa teoría, no tenía vínculo tampoco familiar con Zulema Yoma. Y ella estaba sola, apoyada muchas veces por Zulemita, en tratar de ver de qué se trataba todo esto de lo que estaba pasando. Si realmente fue un accidente o si era como ella pensaba que fue un atentado.